Hola chicos, bienvenidos al canal, estamos aquí una vez más para jugar a Taken No sé si os acordáis de ese juego que se llama así, consiste en laberintos, básicamente en laberintos Si os acordáis en el vídeo anterior, nos conseguimos pasar a Tiket, vamos a Blizzard, no sé en qué cambiará A la ambientación, cambia la ambientación, pero nos sigue persiguiendo el mismo niño o niña demonio Por lo tanto vamos a ello, no sé si lo hice normal la anterior vez, pero Vital no lo voy a probar y Hard tampoco Vamos a normal, que creo que va a ser lo más sensato y el camino recordad que siempre va cambiando Entonces, o... bueno... bueno... vale, empezamos chicos Encima no corre No espero, espero no encontrarlo de cara Vale, mal asunto, mal asunto Uff, no No Niño, bueno Me cago en la leche, está todo cerrado Vale, el primer intento creo que lo vamos a cagar Vale, vamos a seguir nuestros pasos de vuelta con esta super linterna La prueba de todo ¿Estamos en la cárcel o dónde estamos? No sé dónde estamos, pero no quiero mirar atrás Porque si el niño me va a perseguir Por aquí... Por aquí... No No quiero... me estoy encerrando yo solo Vale, por ahí hay una salida Por ahí hay otra... vale Todo recto No es buena idea, todo recto Por aquí... sí Vale, tenemos que llegar al centro del mapa Por aquí Dios... que rayada Pfff... creo que puede ir dejando linternas Si mal no recuerdo ¡Hala! La he cagado No, niño No, niño No, como dejaba la linternita Como dejaba... Como dejaba las flashes esas ¿Cuál era el botón? Creo que está cerrado No me acuerdo Había un botón clave Un botón clave que hacía que dejara las No me acuerdo cuál es No quiero pararme No, tío, no Lo raro es que no haya aparecido el niño Seguro que... Vale Vale, por lo tanto está de este lado Está de este lado Está de este lado No puedo fallar Ahí está Me está siguiendo Me está siguiendo Me está siguiendo Salida Es que mal Bueno ¿Dónde está? ¡Ah! La he perdido de vista ¡No! Me van cerrando Me van cerrando No quiero que me... Ufff ¿Cómo se dejaban las linternas esas? Las bengalas Por favor ¿Te? ¿Te? ¿Hola? No Se me escape No Tabulador tampoco ¡Ah! Vale La barra espaciadora ¿Es normal? Vale Vale, vale, vale Vale Hostia, es normal ¿Qué grande es este mapa? No sé si estoy pegando... No puede ser, tío No, 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 no Estoy muerto Tengo la linterna ¡Pienso a utilizarla! No, tío Primer intento Cuatro minutos he durado Maldita niña Maldita niña Vamos a intentarlo otra vez Va Play again Vamos Dale, candela Vale Debería haber un botón para correr más Pero no lo hay No lo hay Es que no... ¿Cómo sé por dónde he venido? Dejo la linterna aquí Vale De acuerdo Y ahora qué Por aquí Me parece buena idea, va Dejo todo aquí Espero que no se apague luego Porque así Es como de esas miguitas de pan Y, 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 vale Vale Lo voy a dejar todo aquí Espero que no esté por aquí Vale, vale, vale No, por aquí no es No me gusta girar de golpe Porque me la voy a encontrar de cara Pero me voy a levantar esto un poco Porque a lo mejor os pego más susto yo Que otra cosa Voy a dejaros ahí Este juego me da muchísimo asco Otra vez No Parece que me ha cambiado el mapa, ¿no? Tengo más sensación Me cago el tuyo Vale Mala idea No mirar atrás Sí, mirar atrás ahora Vale Me he salido Hola niña Hola niña Déjame en paz Por aquí No 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 Déjame en paz Niña No No Dios No sé dónde estoy ya Me he perdido hace media hora Super triste Por aquí Qué asco de laberinto Es super grande, ¿no? No 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 esté cerrado, por favor No esté cerrado No Por aquí Uf Vamos a ir recto Vamos a alejarlo lo máximo de la niña No sé dónde estoy La música no ayuda Que tengo que encontrar Dímelo, por favor A ver Uf Uf Qué tensión, por favor Vamos a ver Lleva más tiempo Con esta Con este intento Que la anterior Y la niña No aparece Vale Buena señal Mh Tío, en serio Tiene que haber alguna salida En algún lado Que me lleve A algún sitio Importante Mostreando vueltas Como un canelo A ver Si no me siguiera nadie Haría la estrategia De siempre ir Bordeando la pared Pero Como me sigue Gente mala Eh Mira la Aquí Bueno La hemos cagado Vale Lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien ahí Uf Vamos a ver Vale Seguimos nuestros pasos Vamos a ir por allá Mira la niña Como aparece Uf Ya nada No 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 estés ahí Amiga Vale No No Estoy encerrado Me cago en tu Vida Lo gracioso va a ser Volver Volver Es que No sé No sé Dónde estoy Madre mía Si me pierdo Con el juego De colar Imaginaos Con esto Por aquí De sentido Alguno Bueno Niña Portate Bien Que vendrá El Coco Te Comedan En teoría No me suelo caracterizar Por juegos De asustarme Fácilmente Pero Como esta niña Aparece de golpe Así Y de pum Vale No sé Dónde estoy Yendo Entonces Transmite Menos Confianza Girándose Lo que digo Las esquinas Tengo una cosa De que salga De repente Que cago En serio ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Madre mía Llevo 6 minutos Dando vueltas Por un laberinto Que no sé Si realmente Tiene que tener salida Y un objetivo Pero Juan Que no estoy la niña Es lo peor Que puede pasar Hija de Me voy a levantar El micro Porque seguramente No puedo decir Palabrotas En horario infantil ¿Qué dices? He venido Por aquí Madre de Dios ¿Qué vuelta He pegado? ¿En serio? ¿En serio? No me lo creo ¿Pegado Toda la vuelta El mapa? No he encontrado Nada Don't Por lo menos Quiero saber Hasta dónde Tengo que llegar ¿Vale? Ese es mi objetivo ¿Qué es eso? ¿Sí? Dime que sí Vale Venga Ahora la niña Estará Por las ventanitas ¿No? Hija de Madre Malparilla Bicho culiao Tú Vale Once minutos Doce minutos Doce minutos Y hemos conseguido Encontrar Una sala gigante Un cuadro gigante Y con Un cuadro Perturbador Y ¿Por qué Aparato de golpe? No entiendo nada Como suele ser habitual Y ahora ¿Qué Tengo Que Haz De A ver Vamos a ver Llega hasta aquí No voy a salir Sin Algo Importante Si puedo usar una llave O algo Y no la he cogido Niña Dime 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 Donde está la llave Va Tienes pinta De vivir Por aquí ¿No? Esta es tu casa Y vas con Un osito Muy bonito Pero déjame En paz Es que No hay ninguna llave Hola Cuadro ¿Por qué Todo parece Tan Grande O sea Es como Si fuera Pequeño Por qué Por qué Básicamente Quiero saber Por qué A ver Yala En fin A ver Y si algo Aquí Algo 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 Vale Llega a la casa Y se ha puesto en blanco Voy a dar por hecho Que lo he hecho bien Y voy a volver A salir Y voy a volver Tranquilamente Sin que la niña Esta Me siga Así que Ahí quieta ¿Vale? Así me gusta Ahí quieta Muy bien Es que Te sigue con la mirada Macho Da muy mal fario Muy mal fario Mira No se que No se que Niña Niña Muy mal rollo Tío Iba Manchada De sangre Por aquí No estará A ver si me va a saltar La llave Y eso la tenía Al lado Que puede pasar ¿No? Porque soy A veces imbécil Y puede pasar Está mirando Más ¿No? ¿What? Vamos a volver Vamos a suponer Que lo hemos hecho bien ¿Vale? Hemos venido por allí Creo Lo único que tenemos Que hacer ¿No? Que han juntado Estar por allí Y ya Me he perdido Vale Esto me suena Vamos 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 Dime que sí Dime que sí Dime que sí No 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 ¿What? ¿Cómo? Me asusto Del pelo De esa No entiendo nada Voy a intentarlo Otra vez Porque En teoría Algo Se me ha pasado Evidentemente Porque la puerta Esa Debería estar abierta Pero ¿What? Estoy en un cuadrado No puedo moverme Hola Bug Vale Era un bug Estaba en un bug Metido Blizzard Normal Vale Voy a intentar Seguir el camino De antes No Es que cambia Completamente Debe estar cerca Debe estar cerca Vale Vamos a ir mirando Al cielo Y si vemos El humo Pues Será importante Joder Ya está la niña Ahí Vista el fondo El humo ¿Dónde está el humo? El humo de la calavera Vale Quieta ahí No No tío No 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 Pero es la puerta Porque si no Tengo que coger ¿Qué coge el anterior? No me acuerdo Era una llave Vale Vamos a ver Si Por casualidad Fue el camino Igual que antes Tercer intento Blaster es el cuarto Ya Vale 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 Joder ¿Qué tal? ¡Ay! ¿Otra vez en el bug este? ¿En serio no? ¿Esto me pasa a mí solo o...? ¿Vamos a ir? Voy a empezar al lado, no, no es posible ¿Esta es abierta? ¿Esta? ¿Que se abre? ¡Sí! ¡Lo ha pasado! ¿Que mierda es esta? ¿En serio? ¿Que he hecho? ¡No he hecho nada! No lo creo, no lo creo No entiendo nada, no entiendo que ha pasado En fin, vamos a dejarlo por aquí El siguiente prometo que lo intentaré en hard, en difícil Y es súper hardcore Lo he pasado, pero voy a hacer lo mismo Voy a jugar otra vez al mismo nivel Y voy a hacer eso ¿What? ¡No tiene sentido! ¿Y si lo pruebo? ¡Es difícil! A ver... ¿Me he hecho pasar? ¿Ahora ya no? Osea, ¿me acerco? ¿Entiendes? Voy a intentar lo más difícil que hay Voy a intentar lo más difícil que hay En... En... ¿En Sanitiera? O brutal eso, brutal A ver si haciendo eso Pues un bug de... Casualmente lo del normal Buah... Esto debe ser una locura, ¿no? Chicos, pues... Me lo ha pasado en brutal Si es que soy el puto amo Si es que no puedo... No puedo decir nada más Bueno, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Ya que... Lo he conseguido pasar de esta forma A lo mejor había que pasárselo así No lo sé, ¿eh? No lo sé Vamos a intentar jugar en... 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 Si no aparezco en el culinete este Vale... Vamos a jugarlo en brutal una vez Para ver... Eh... Qué sentido tiene el... Osea, qué dificultad hay Qué diferencia hay con... Normal Vamos a jugarlo en brutal ¿Brizard? Era... Perdona que lo haya pronunciado más Blizzard, vale Blizzard Vamos a jugarlo en brutal No sé si habrán... Más fantasmas... No sé si se llama rápida No sé si estará ahí enseguida ya... Me ha molado mucho el buscar este Bueno... Vamos a intentarlo, va Una vez solo Solo una vez No voy a intentarlo más veces Porque... Sé que... Vale... No sé... Ya os digo Que cambiará de brutal a... A... No... No, vale... 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 Vamos a entrar otra vez... No veo diferencia... Osea... Solo que aparece un poquito más rápido... No veo diferencia... De acuerdo... Calma... Vale... Respira... Vamos a ver si... No sé... Si llegamos por lo menos a la calavera... ¿Se imagináis que me pilla ya? Joder... ¿En serio? No me gusta ir peor a la pared porque muchas veces aparece por la pared y te coge... Entonces... Me refiero ir peor a esta... Que es como la que está más salida del mapa... Osea... Es largo de cojones, eh... El... Pasillo este... Ya me voy a ir de ahí... A la vacilón... Vale... Supongo que será... O... Erradicará en la dificultad del laberinto en sí... Digo yo... Digo yo, eh... Por decir... Algo... A ver si no... ¡Ay! ¡Que gustó! Es tu... Pá... Pá... Vale... Lo dejamos de aquí chicos... Me lo he pasado... De la forma que haya sido... Bu... Una... Basura... Pero me lo he pasado... He conseguido llegar a la calavera... He vuelto... No salía la puerta... Luego... Del método de Serrano... Lo he pasado... ¿Vale? Está pasado. ¿Vale? Creo que os haya gustado mucho. Un saludo y hasta la próxima.